¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD. Suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo el Capitán RD. Gracias, de verdad, por el apoyo brindado a nuestro, a su canal de YouTube, el Capitán RD. Nosotros, anteriormente, hablamos de esta situación, señores, del caso de la situación que está, que ha consternado y también tiene entretenida a toda la República Dominicana, gran parte, gente que sigue el entretenimiento, gente que sigue las noticias, y juventud, adultos, adolescentes, ancianos, están detrás de esta noticia, y cada día, cada día, surgen nuevas versiones, nuevas versiones, en este caso, y agradezco a toda la gente que apoya nuestros podcast, saben que siempre hablamos de entretenimiento, de cine, de música, de eventos, de actividades, retomamos nuevamente, luego de unas cuantas cositas, en nuestro canal de YouTube, nuevamente, los videos, vienen los envíos, hoy, pero para antes de eso, ayer hablamos de eso, la madre de Joshua, el mensaje, se entrega chiquito, un bloqueo en el caso, el doctor Cito podría enfrentar 20 años de prisión, eso lo hablamos ayer, esta mañana, ya va a pasar la madrugada, la hora que usted está viendo el video, díganme desde dónde, desde qué ciudad, país, está viendo el video, saludo a la gente de Estados Unidos, Europa, occidente, del oriente, de todos lados, entonces, hoy sale un nuevo elemento, y queremos felicitar a Ramón Tolentino, señores, este señor, déjenme quitar este ojito de ahí, miren, para que, para la pública Dominicana, ese señor, al momento, ese periodista, comunicador, que está batijando, está batijando, en el día de hoy, hizo algo, un récord, un récord, aclareciendo la noticia, siendo sincero, diciendo las cosas como son, porque él dice, y en su Instagram, en sus redes, está la constancia, están las pruebas, donde él, ese caso de Joshua, lo tomó, y señores, miren cómo lo hizo, miren hasta dónde ha llegado Tolentino, con este caso, dice que tiene veintiún años, conociendo a Nastra, a doctor, no sabía que su hijo era que estaba involucrado, y en un en vivo, señoras, este señor, se empantaron o no, como siempre, y dijo cosas, pero antes de eso, antes de continuar, yo quiero felicitar, ahí está, con relación a este caso, este doctor, el doctorcito, este señor, y la plataforma de Alofoque, Alofoque Media Group, Alofoque Ready Show, miren la cantidad de personas en vivo, doscientas treinta mil personas, doscientas treinta mil personas, en un en vivo, en un directo, en un stream, señores, con Tolentino, hablando las cosas como son, esta plataforma sin dudas, es la principal, la número uno, de República Dominicana, porque usted sabe lo que es meter, doscientas treinta y dos, mil personas, vamos a llamarle, más de doscientas treinta mil personas, en un en vivo, eso no lo hace todo el mundo, y en ese video, en ese en vivo, Tolentino, dijo lo que se ocultaba en el celular, la interrogación, que le hicieron al taxista, que le hicieron al doctorcito, lo que dijo, lo que enfrentó, lo que lamentablemente ningún padre quiere escuchar, vuelvo y repito, damos nuestras más, nuestras condolencias a la persona del fallecido, de la persona que se le ha arrebatado la vida, nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame, tengo también que como comunicador, porque se dice que el doctor no sabía nada, que el niño le estaba, que el joven, que el hombre, el hijo, le estaba hablando mentiras, supuestamente esos eran sus cuadras pardas, muchas cosas, señores, que están saliendo a la luz, también el el apodado, tengo por aquí, está prófugo, Luis, Luis, está prófugo, en un video, señores, que ha sido viral, o es viral, este señor, dijo cosas, nadie quiere llegar para el bote solo, yo tengo por aquí, ojalá no me den copyright, ustedes saben que yo estoy sensible con eso, copyright, y todo lo que, miren, yo tengo por aquí, ahí está, en ese video, vamos a ver que yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer con este video, gracias a la gente que está en sintonía, a la gente que nos apoya, ahí está, él dice, que solamente se entrega si está en la cámara del negocio, nosotros tratamos a tres chamaquitos que estaban ahí, entonces cuando uno se ya mantiene el carro, esas son las palabras, de sospechoso, involucrado, en esta situación muy terrible para la familia de Joshua Fernández, y también, muy triste, porque esto ha dominado la atención del público, se están viendo los últimos videos que hemos estado realizando, y no para meternos en la ola, no es para el sonido, ni nada de eso, es que nosotros como personas del medio, yo tengo muchísimo tiempo guayando la yuca, tratando de superarme cada día más en los medios, recibiendo oportunidades, aprovechando oportunidades, las cuales me han dejado muy buen beneficio, de experiencia, de no económicamente, sino de satisfacción, de sentirme, de que voy logrando un sueño, como joven, me vi adolescente, creciendo, y hoy estoy aquí, hoy estamos aquí, hoy trabajo para el emisor a la calle, he trabajado para otras emisoras, he trabajado en plataformas gigantescas, he presentado en el anfiteatro, tengo más de 15 años como la voz interna, anunciador, animador de los partidos de baloncesto, de el baloncesto superior de Puerto Plata, LNV, tiburones, huracanes, por más de 10 años, en todas esas plataformas, con el micrófono, y me siento que poco a poco he ido logrando mis sueños, mis sueños, son muchos, entonces, uno toma este tema, lo quiera hacer como ejemplo, quiere, quiere que quien nos sigue, nos escucha, nos ve, sean ejemplos también, nosotros, manejarnos de una manera adecuada, dentro y fuera de una cabina, con o sin micrófono, delante o detrás de una cámara, manejarnos como un buen ciudadano, como buen ejemplo, y esto es un ejemplo para la juventud, para todos los que nos escuchan, nos ven, un ejemplo de que tienes que tener cuidado con quien andes en un sentido, o sea, no quiero, no quiero, no quiero echar cosas, iba a decir una palabra, no quiero echar cosas, pero, o sea, están viendo cuando supuestamente te dan de todo, digo supuestamente porque yo no lo había, no lo he vivido, eso es lo que dicen, y tú te despías, no te despíes, no, 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 entonces, Tolentino, hoy habló la verdad, vayan a ver ese, ese en vivo, más de 230 mil personas, felicidades, si yo me pongo a calcular, estamos hablando de un en vivo con esa retención, el en vivo fue de una hora y algo, imagínense que una persona tuviera en ese en vivo una retención de más de media hora, escuchando a Tolentino, estamos hablando más los super checks, o sea, la propina y eso, estamos hablando de un en vivo de más de 5000 dólares en ese en vivo, sentado ahí, me fui a lo monetario, porque eso es número, los números no mienten, me fui a eso, a la cantidad, despillando el tema, porque tampoco nosotros vayan a ver en el en vivo, vayan a ver, estamos hablando de más de 4000 dólares por 55, estamos hablando más de 200 mil pesos, es un en vivo, pero orden en eso, señores, el caso toma otro giro, otra situación muy complicada con estas declaraciones de Luis, que al momento es prófugo, es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, lo que Tolentino dijo, del, del, lo que es, señores, el testimonio, lo que fue, la interrogación, al doctorcito, todo lo que dijo el doctorcito, que pone, él le dijo doctor, al papá, doctor Názar, vos que son un buen abogado, no pierdas su tiempo, no hay nada que hacer ahí, porque está totalmente involucrado, lo que dice según Tolentino, y lo que dicen en el en vivo, así que, suscríbete, dale me gusta, comparte, hablamos de los doscientas tres, de dos mil personas, de el en vivo de Alofoque, felicidades, Alofoque Media Group, más de doscientas treinta mil personas en vivo, con esto del tema del doctorcito, agradecidos señores, si nosotros hablamos de ese tema, detalles del Ministerio Público, el Ministerio Público solicitando un año de prisión preventiva, un año de prisión preventiva, eso es lo que solicita, y lo Tolentino lo dijo, un año a todos involucrados, la madre también, destrozada, un poco más aliviada, ustedes saben la situación, pero felicitar a este señor, señores, vuelvo y repito, chat, en vivo, miles, señores, pero, en vivo, usuarios, doscientas treinta mil personas, doscientas treinta mil personas, en vivo, viendo esto de Tolentino, ya lo sabes, Capitán RD, suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!